Hola a todos, para mí es un orgullo estar aquí con ustedes hoy. Soy una mujer que tiene más de 25 años de experiencia en una industria que ha sido preferiblemente masculina. Afortunadamente hoy tenemos cada vez más representación de las mujeres en nuestro sector. Hoy estamos aquí para lanzar WSTORP, el programa de equidad y reconocimiento de la mujer en nuestra región. Este programa lo que pretende es promover, reconocer y resaltar los aportes de las mujeres en nuestra región. ¡Bienvenidas! Celebramos hoy el Día Internacional de la Mujer presentándoles WSTORP y los invitamos a que se unan a esta celebración y estén atentos a los programas y actividades en nuestra región, para que entre todos construyamos un STORP sostenible y contribuyamos a nuestro propósito de mantener un mundo mejor. Estoy muy entusiasmada de ser parte de esta iniciativa que celebra la diversidad de nuestro equipo, la fortaleza de nuestras mujeres y la posibilidad de desarrollo que hay para todos en nuestra organización. Queremos resaltar la importancia del aporte tanto de mujeres como de hombres en nuestra compañía, en todos los niveles, cooperativo, administrativo y gerencial, a lo largo de los tres países que componen nuestra región. Today at STORP, we join with voices across the globe to celebrate International Women's Day. At STORP, a pillar that makes us an employer of choice is our appreciation for diversity, gender equality and inclusion. We take this opportunity to salute our women who continue to raise the flag of excellence in every discipline. We are proud to see that the STORP, our women, enjoy equal opportunities, are recognized, respected and valued.